¿Cómo es cuando usted, por ejemplo, usted o alguien de su familia sale a trabajar? Tiene, con miedo, con miedo, porque en cualquier momento hay pedradas, correteadera, balacera, ya no salgo para nada. Es la cuadra 3 de la avenida Tomás Valle en San Martín de Porres, frente a uno de los centros comerciales más importantes de Lima. ¡Abre la puerta que está la policía! Según los vecinos, en esta zona se concentrarían extranjeros de malvivir, quienes se dedicarían a la venta de droga, robo y prostitución. Está lleno de borrachos y las mujeres casi calatas, porque usted no puede ni mirarlo así, porque si mira sale el hombre adentro, le insulta, le puede hasta matar. Un lugar donde no se es seguro ni siquiera de entrar a su propia casa. Tal fue el caso de Alan Neiratello, un hombre de 41 años que fue apuñalado 20 veces por un grupo de extranjeros tras celebrar el cumpleaños de su hijo en agosto del 2018 y que actualmente vive otra pesadilla. De todos los que están ahí, no miren los nombres. Y acá no vamos a ir a buscar todo, ya comenzando de inversión. ¿Había su cédula, señorita? Sí. Permítame, por favor. Arriba se han subido, ¿haz? Se han subido acá como 10. Se han subido acá como 10. Al llegar a su inmueble, ubicado en el cuarto piso de la avenida Tomás Valle, se da con la sorpresa que al interior se encontraban viviendo ocho personas, de las cuales siete son ciudadanos venezolanos y un peruano, quienes, además, habían cambiado la chapa de la puerta. ¿Había recibido? ¿Había recibido? Se han subido acá como 10. Se han subido acá como 10. En todo momento se mostraron desafiantes ante la propietaria, llegando inclusive a lanzar escupitajos y hacer señas obscenas. Para la prensa, para que veas el malcriado que eres. Todos ellos fueron detenidos y conducidos a la comisaría de San Martín de Porres y serán denunciados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada.